Fortalecer el autoconsumo, combatir la inflación y apoyar al campo, principalmente a sectores vulnerables, es el objetivo de las Jornadas de Producción para el Autoconsumo de la zona Centro-Sur, cuyo arranque se realizó en la ciudad de Puebla y estuvo encabezado por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, quien destacó que Puebla es líder agrícola al contar con más de un millón de hectáreas para cultivo. Un millón de hectáreas las que se cultivan y con un potencial de cultivo de hasta de tres millones. Somos líderes ya de la producción agrícola de los estados del centro del país. Somos líderes en el importe y cantidad presupuestal que le destinamos al campo. Acompañamos, acompañamos el proceso productivo desde la siembra y no solamente la cosecha, sino también las cadenas productivas. Por eso estamos nosotros seguros de que vamos a hacerle frente a la inflación. Es un desafío, otro más. Nos tocó enfrentar la pandemia, que fue terrible, porque significó pérdida de vidas humanas. Nos dolió muchísimo, pero salimos adelante con el apoyo de nuestro pueblo. Asimismo, el mandatario estatal destacó que la administración acompaña el proceso productivo desde la siembra hasta la exportación, por lo que aseguró que los trabajos para apoyar este sector no cesarán. Por su parte, el Ejecutivo Federal enfatizó que a través de estas jornadas se apoyará la economía de las familias y se le dará frente a la inflación del 3.6 por ciento en la industria de alimentos. Estamos exportando y estamos convencidos que ahora es el momento que también los productores, los agricultores preserven un monto específico de sus cosechas para el autoconsumo. Vamos a acompañar esta política con todos los instrumentos de Puebla en el campo. Es un polo de desarrollo. Tenemos polos de desarrollo en Puebla y el campo es uno de ellos. medio hectárea se tiene sembrado y en el patio, en el solar, ahí hay una o dos vacas que se ordeñan y ahí están los borreos o los chivos y todavía dentro de la casa está el telar. ¿O no es así? Esa es una economía integrada, una economía campesina excepcional de autoconsumo. Para estas jornadas se contemplaron los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Además, se contará con la participación de supermercados para controlar el incremento en 24 productos de la canasta básica, como lo son el aceite, arroz, frijol, papel higiénico, entre otros, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13